Óyeme, hablando de Ignacio y de todos los memes, ¿tienen los memes? ¿Los memes que les hicieron a Ignacio? Ernesto lo puso en el chat, hay millones de memes, caballero. Por favor, pónganmelo ahí, sigue sin aparecer Ignacio, díganmela ahí. Busquen ahí, caballero, a veces que ya haya empezado a hacer la transición y uno aquí perdido, hablando bobería, que no llevan a nada. Ve a ver, Joani, por favor, busca la página, Ignacio Jiménez Cuba. Búscalo, síguelo, dale like, tócale la campanita, que deben ser unas campanitas bastante grandes y colgando. A la edad de Ignacio, las campanitas deben serse en cerro ya. ¿Alguien lo ha visto por ahí? Ay, qué gracioso. Se busca dos cuartos de muslo de pollo al que lo encuentre. ¿Y este cuál es? Señores de PIN, me robaron las pruebas. No, dicen que publicó algo, es verdad, no sé si es verdad o es mentira, que publicó algo Ignacio diciendo que no había tenido recarga, que se le habían acabado el saldo. No puede ser, no puede ser porque si un hombre que iba a hablar seis horas hoy no tenía saldo en el teléfono. Óigame, usted no ha planificado esta transición. Si no ha sabido administrar el saldo de su teléfono para poder hablar hoy seis horas, ¿cómo va a administrar la Cuba Libre? Pero necesita recarga. En España los teléfonos son prepagos de eso. Así que a lo mejor él tiene poco saldo en el móvil, pero yo vi que Manuel Milanés le mandó como una recarga y todo. De verdad. Y Manuel, porque Manuel sí, Manuel sí le tiene puesto el dedo hace tiempo, todos los días, todos los días. Le dice gárgame. Se parece al igual, al igualito a gárgame, es verdad que se parece. Gárgame el de los pitufos, el malo de los pitufos. Bueno, nada, seguimos esperando a Ignacio. Por favor, si Ignacio aparece antes de que terminemos el programa, déjenos saber, déjenos saber, porque mira.